En esta noche de boxeo, aquí en Saldo Uruguay, ya con este último combate. Damos por finalizado el tema del campeonato de los barrios. Lo que tendremos ahora es una pelea internacional, ya que un uruguayo y un argentino se va a estar enfrentando aquí en este cuadrilátero. Ya está todo listo, ya está todo pronto. Vamos a comenzar a llamar. Segundo, afuera. Segundo, afuera. Vamos a comenzar. Gracias. 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 Saldo Uruguay. Gracias. 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 La llevó, la ganó Bryan Helo Puerto. La pelea de fondo, podríamos decirle, la última pelea del campeonato de los barrios con una gran hinchada muybullanguera. Desde Villa Constitución se vino muchísima gente para alentar a Cristian Bravo y Cristian Bravo no los defraudó porque ganó en fallo unánime a Alexander de los Santos del barrio Fátima y que entrena en la academia Chana Boxea. Y ahora estamos disfrutando de una pelea más en categoría amateur internacional, ya está fuera de lo que es el campeonato de los barrios, David Añasco, de aquí de Salto, que tiene a su frente a Dayan Mesa, que llega desde la República Argentina. Y como estamos esperando, es la pelea, por supuesto, la pelea de fondo, las peleas profesionales, que dentro de instantes, nada más, después de esta pelea, amateur, ya pasaremos a las profesionales. Será la primera pelea profesional, pactada cuatro rounds, de tres minutos de combate por uno de descanso, Martín, el loco severo, de aquí de Salto, con 62 kilos 900 gramos, enfrentará a Miguel Lombardo, que llegó desde la República Argentina y acusó en la balanza 64 kilos 700. En la pelea, que podríamos decirle semifondo, también pactada cuatro rounds, de tres minutos de combate por uno de descanso. Vamos a tener a nuestra salteña, Soledad, la negra Macedo, frente a Mariela Rivera, que llega desde Bolivia, de una localidad que se llama Venia. Soledad Macedo, en el día de ayer, en la Casa de los Deportes, donde se realizó el pesaje, acusó en la balanza 52 kilos 200 gramos, mientras que la boliviana Mariela Rivera acusó en la balanza 51 kilos 500 gramos. Y el combate, esperado por todos, muy promocionado, por supuesto, nuestra locomotora salteña, Rafael Sosa Pintos, va a tener a su frente a un rival que de primera pinta para ser muy difícil, Ricky Torres, que llega desde Santa Cruz, de la Sierra, desde Bolivia. En el día de ayer, bueno, Sosa Pintos acusó en la balanza 70 kilos exactos, mientras que Ricky Torres acusó en la balanza 76 kilos 700 gramos. Por ejemplo, el récord de Ricky Torres, hasta el momento, el récord oficial, es de 26 peleas ganadas. De ellas, 17 peleas por knockout, mientras que tiene 8 perdidas y un empate. Rafael Sosa Pintos tiene 55 peleas ganadas, 22 por knockout y 13 peleas perdidas. Aquí nos vamos a trasladar al cuadrilátero para ya estar anunciando el resultado de esta pelea. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Entonces, nada más, vamos a estar con las peleas profesionales. 10 minutos, solamente nos están separando de las peleas profesionales. Martín, el loco severo, versus Miguel Lombardo. Soledad Macedo, versus Mariela Rivera. Estas peleas pactadas a 4 rounds, de 3 minutos de combate por 1 de descanso. Y el combate de fondo, era pactado a 4 rounds. Pero, en el pesaje del día de ayer, en la casa de los deportes de la Intendencia de Salto, Ricky Torres, el boliviano, lo desafió a Rafael Sosa Pintos a pelear. A 8 rounds, cosa que fue aceptada, desafío que fue aceptado por Rafael Sosa Pintos. Así que vamos a tener el combate de fondo. Rafael Sosa Pintos, versus Ricky Torres, a 8 rounds, de 3 minutos de combate por 1 de descanso. Eso será una vez que retornemos aquí, a este cuadrilátero, en el Club Salto Uruguay. ¡Suscríbete al canal! Continuando con esta velada internacional, como lo decíamos hoy, ya hemos pasado por todos los combates del Campeonato de los Barrios. Realmente, una asistencia de público maravillosa, una hinchada muy bollanguera que se vino desde Villa Constitución a alentar a su púgil. Y bueno, ganó, y ganó muy bien en un fallo de las tarjetas unánimes. Estamos en este momento con el señor Intendente de Salto, el doctor Andrés Lima, a quien le damos las buenas noches y le agradecemos por estos minutos. Y bueno, el deporte en Salto se está moviendo, y se está moviendo principalmente en esto que nosotros decimos que saca a jóvenes de la calle, saca a los gurises de las esquinas y los mete en un gimnasio. Creo que ya esto es una muestra que la política desde el gobierno está comenzando a funcionar muy bien. Bueno, primero, muy buenas noches. Para nosotros el deporte es muy importante y en ese sentido, desde la Intendencia de Salto, hemos tratado de estar lo más cerca posible. Y en el caso particular del Campeonato de los Barrios, desde el primer momento, siempre estuvimos convencidos de que la respuesta iba a ser muy positiva. No solo en cuanto a la participación de jóvenes, a la participación de salteños, de distintos barrios de la ciudad interesados en la práctica del boxeo, sino también en lo que es la presencia de público. Hoy acá en Salto Uruguay, lo que fue el mes pasado en Barrio Artigas también, una muy buena concurrencia. Y el deporte en general, en la ciudad de Salto, en estos últimos días, hay distintas expresiones. Hoy acá el boxeo, mañana en la tarde pensamos estar a partir de las 14.30 en el Estadio Dickinson, acompañando a la Selección Sub-15 de Salto. También este fin de semana tenemos todo lo vinculado con la Primavera Roja, con equipos que vienen de distintos países, de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Estados Unidos. El ciclismo, que la semana que viene también va a tener su carrera mensual que venimos publicitando y que venimos impulsando desde la Intendencia de Salto. Y mencionar también que junto con Gualdemar Correa, con José Logómez, hubo todo un proceso que terminó con la personería jurídica para la Federación Salteña de Ciclismo. Es decir que hay todo el mes de la juventud, en donde por suerte hubo una muy buena respuesta, jóvenes de los distintos liceos, centros de estudio que están compitiendo. Es decir, estamos bastante satisfechos. No significa que con esto estemos conformes. Al contrario, queremos redoblar la apuesta, queremos continuar impulsando el deporte y somos sabedores de que para los salteños el deporte significa mucha Navidad. Y lo más importante también, creo, la apertura hacia el interior profundo de Salto. Sabemos que ahora dentro de pocos días, en las próximas semanas, podríamos decir, el boxeo se va a estar trasladando hacia Villa Constitución. Mañana, por ejemplo, está el encuentro de jóvenes, creo, en el interior. O sea, no solamente aquí en la ciudad, sino que desparramando un poco las actividades por todo el departamento. Y no solo eso, sino que hemos tratado de estar cerca también de las distintas ligas e instituciones deportivas del interior. Recuerdo, por ejemplo, que la Intendencia Salto colaboró con el Club Centenario de Rincón de Valentín, que en su momento participó del campeonato de Club de Campeones del interior de nuestro país. Allí hubo una donación de Zona Azul. Hemos colaborado también, en el caso de Belén, con varias instituciones deportivas, mejorando, en este caso, el alumbrado público de varias de las canchas donde se practica el deporte. Lo mismo en el municipio de Colonia de La Valleja. Hace poco tiempo también se iluminó a nuevo la cancha de fútbol de Pueblo Quintana. Es decir, que hemos tratado también, en el interior, de estar cerca de la práctica del deporte. Por suerte, tenemos un departamento en donde uno rápidamente encuentra el apoyo de comisiones vecinales, el apoyo de Salteños, tanto en la ciudad como en el interior, decididos a apoyar el deporte. Eso nos facilita mucho. En el departamento de deporte, no solo con Jorge Soto, sino que hay un equipo muy interesante de funcionarios y de deportistas, porque también tenemos esa ventaja, ese plus. Y es que en el departamento de deporte no solo hay funcionarios, sino que funcionarios que en su momento fueron campeones, campeones nacionales, campeones en tanto que nos han traído incluso medallas, nos han traído trofeos desde el exterior. En el departamento de juventud tenemos, y no quiero olvidarme, el grupo de hip hop que tanto nos representa en el resto del país como en Argentina, en otras zonas del continente. Así que bueno, lo importante es mantener esta línea. No me quería olvidar del básquetbol. Hace pocos días estuvimos en el lanzamiento de lo que fue la temporada de básquetbol en nuestra ciudad, y no lo dice este intendente, sino que lo dijo el propio presidente de la Liga de Básquetbol, Rodrigo Lareca. El mayor apoyo económico que recibió la Liga de Básquetbol en toda su historia fue de esta administración, fue de esta intendencia. Entre otras cosas porque entendemos que el básquetbol es fundamental, sobre todo el básquetbol de formativas, a eso apostamos y por esa razón se colaboró. Es importante también con respecto a las piscinas barriales, ya hemos realizado una recorrida y las piscinas ya van tomando otro matiz, otro color, y principalmente la de Saladero, ¿verdad? Donde se van a preparar los... Sí, tenemos una temporada que va a comenzar el 8 de diciembre, que se va a extender hasta el 8 de marzo. Las piscinas se las está acondicionando, se las está preparando, ya en estos días sale un llamado, sale un llamado para contratar en este caso guardavidas afrales para toda la temporada. Hace pocos días estuvo en Salto también el director nacional de deportes, Fernando Cáceres, con él hablamos también sobre el tema de la natación. Incluso hay una propuesta vinculada a promover la práctica de la natación en el departamento de Salto. Estamos en conversaciones con las autoridades de OCE, en particular con su presidente, el ingeniero Milton Machado, para ver si podemos llevar el agua caliente del pozo que existe en el cerro, en el predio del Ejército Nacional, llevar el agua caliente hasta la piscina de Palomar y que allí también trabajar con aquellas instituciones vinculadas a la discapacidad. Estamos trabajando también con la Asociación Cristiana Jóvenes para ver si también podemos llevar el agua termal, el agua caliente a la piscina que tiene esta institución, que trabaja con CAIF y que trabaja con clubes de niños, que trabaja con población en contexto crítico. Es decir que, por suerte, hay una muy variada gama de actividades vinculadas con el deporte que venimos llevando adelante. Muchas gracias, señor Intendente de Salto, doctor Andrés Lima. Y nosotros vamos a continuar trabajando. No, gracias a ustedes. Destacar sobre todo el hecho de que hay un medio de comunicación televisivo que está, en este caso, difundiendo, transmitiendo. Creo que es importantísimo para el deportista, para el público, para la propia Intendencia que apuesta a la difusión del deporte, bueno, destacar el hecho de que se esté transmitiendo en vivo esta competencia de boxeo. Muchísimas gracias, señor Intendente. Bueno, cuando nosotros retornemos va a ser para estar sobre el cuadrilátero y ya presentando el primer combate profesional de esta noche. Damas y caballeros, estamos llegando a uno de los momentos cúlmines. Y bienvenidos también a la transmisión de Canal 5 de Cable Visión Salto y Canal 120 de Cable Visión Salto en HD. Ya estamos al aire y en vivo. Y ha llegado uno de los momentos que el público salterio está comenzando a palpitar. Sí, señores. Sí, señoras. Llega desde la República Argentina, provincia de Buenos Aires, localidad de Chivilcoy, rincón de color azul, para Miguel Lombardo. ¡Es Salteño! Y atención, porque el 28 de octubre viaja a Bolivia a pelear por un título mundial. ¡Decidamos nuestro salteño, porque nosotros tenemos a nuestro loco! ¡Aquí está Martín Saltero! Presentación oficial, Martín Severo, rincón de color rojo. Acusó en la balanza, 62 kilos 900 gramos, 6, 2, 900 gramos. Este combate está pactado a cuatro rounds de tres minutos de combate por uno de descanso. Y recibimos con un fuerte aplauso al señor Martín Carnevale, de la Federación Uruguaya de Boxeo, que se hace presente en esta noche aquí en Salto. Ya está quedando todo dispuesto, Martín Carnevale llamándolos al centro del cuadrilátero a ambos boxeadores. Ya brindándoles las últimas instrucciones. Allí está entonces, segundos afuera. ¡Primer round! Allí está entonces, primer round anunciado. Paradito, como siempre, buscando al centro del cuadrilátero. Martín Severo, nuestro loco, nuestro salteño, que entreguen aquí en el gimnasio de Salto Uruguay, en el Superbox, en estos momentos, en el rincón de Martín Severo, está Cristian Facio y Robe en Cafetera Silva. Centro del cuadrilátero para ambos boxeadores, quien trata de conectar. Derecha-izquierda es el boxeador salteño Martín Severo. Allí intenta con un jab de derecha el boxeador argentino abrir la guardia de Severo, quien en estos momentos se va sobre las cuerdas. Allí está recibiendo golpes, pero que quedan en los brazos, en los guantes del puji salteño, que ahora trata de tomar la iniciativa nuevamente, se va al centro del cuadrilátero, buscando al boxeador Miguel Lombardo, el zorro, le dicen, al hombre que llega desde Chivilcoy, y es representado por Patricio Rotendaro. Centro del cuadrilátero para nuestro salteño. La gente expectante aún sobre lo que puede estar sucediendo, allí intenta Martín con un golpe boleado de izquierda, que nos llega a destino. Allí está en centro, busca el centro del cuadrilátero el argentino. Nuestro Martín ahora sobre el rincón, justamente el argentino, quien trata de castigar. Y interviene Martín Carnevale. Recordemos, qué buenos golpes conectados por Martín Severo. Derecha-izquierda, una izquierda abajo y una derecha arriba. Y repicó el golpe. Ahí el argentino intenta recomponerse con un golpe izquierda, golpeando, buscando la parte baja de nuestro salteño, que ahora se viene contra el rincón neutral, donde está nuestro compañero de trabajo. Centro del cuadrilátero para ambos boxeadores. Ahora pasa de largo Martín Severo. El que puede conectar algún golpe es el argentino. Pero bueno, vamos a ver. Paso atrás de Martín Carnevale, los boxeadores. Ahora nuevamente la observación de Martín Carnevale, que tengan cuidado con las cabezas. Inclusive al argentino le dijo que no se apoyara en la nuca de nuestro salteño Martín, el loco Severo. Martín Severo ahora tratando de conectar derecha-izquierda ahora. La derecha siempre buscando la parte baja del argentino. El argentino ahora con un boleado que no llega a destino. La gente expectante en las tribunas, mucho público. Está colmando estas tribunas y la gente esperando a ver qué puede estar sucediendo. Cuando surge un golpe y cuando surge también el anuncio de que son los 10 segundos finales, centro del cuadrilátero para ambos boxeadores. Allí está el loco Severo, pero cuando se termina el primer round. Final del primer round. Allí está entonces, en estos momentos podemos verlo a la repetición en nuestros monitores que están instalados aquí en el Club Salto Uruguay. Realmente bárbaro y espectacular. El saludo para todo salto. Nuevamente queremos reiterarle porque, y decirles, dentro de un rato vamos a estar diciendo también, contándoles ustedes los resultados del campeonato de los barrios que se viene realizando en muy buena forma. Esta es la tercera edición. Como lo decía el señor Intendente, también se va a estar saliendo al interior profundo de nuestro salto. Ya prácticamente transcurriendo los segundos afuera. La indicación para que se retire el rincón del argentino y suena la campana por el segundo round que ya se viene con todo. Entonces Martín Severo buscando conectar al boxeador argentino. Esta es una pelea revancha, recordemos, aquí en Salto Uruguay. Martín Severo ya le ha ganado a este boxeador Miguel Lombardo, este argentino, a quien le dicen el zorro. Allí está ya de izquierda por parte de Martín Severo buscando conectar, buscando meterse por adentro de la guardia del boxeador argentino Lombardo. Lombardo, que en estos momentos solo atina a mantenerlo a distancia, pero ahí golpea bien el boxeador argentino cuando se... Supuestamente parece que tuvo un inconveniente con el piso. Martín Severo por ahí está atacando, pero repica nuevamente el boxeador argentino también con buenos golpes. Allí está Martín Severo sobre el rincón neutral, golpeando también dentro de instantes nada más. Yo creo que va a surgir el palo por palo porque Martín Severo prometió en algún momento de la conferencia de prensa que en el tercer round iba a ser el tercer round definitivo y que iba a existir un knockout. Veremos a ver qué puede estar sucediendo. Estamos viviendo este segundo round aquí en el Club Salto Uruguay, a través de Canal 5, de Cablevisión Salto, también a través del Canal 120, de Cablevisión Salto en HD. Así que llevándole estas instancias aquí en el Club Salto Uruguay, cuando nuevamente están trenzados, tiene que intervenir Martín Carnevale y ahí nuevamente le da el bric, le da el pase. Ahora le dice al boxeador argentino, lo observa. Está trabajando con la cabeza muy, muy bajo. Y eso es peligroso para la integridad física del boxeador salteño. Ahí va con el jab de derecha a izquierda, repica, ahí se juntan, busca golpear en la parte blanda en el boxeo. Cuando el rival agarra, el adversario puede golpear, pero ahí está. Los dos, cuando Martín Carnevale interviene porque Martín Severo, bueno, buscando que se separe, entonces puede intervenir el árbitro para darle bric nuevamente. Ahí está, se trenzan, caminan, le tira un poco el cuerpo encima. El argentino, claro, ayer en el pesaje dio justo la categoría, pero claro, después que se realiza el pesaje, bueno, se puede ingerir bebidas, gaseosas, qué sé yo, comerse una buena pizza con muzarella. Entonces eso es que eleva en cierta manera el quilaje. Y se nota un poquito que el argentino, bueno, está un poquito más pasado de los 64, 700 que pesó ayer cuando fue realizado el pesaje en la Casa de los Deportes de la Intendencia de Salto. Señal ya de que quedan solamente 10 segundos para finalizar el segundo round y finalizó el segundo round. Final, el segundo round. Ahí está, entonces. Estamos observando nuestros monitores, ustedes lo pueden estar observando también, la repetición de los golpes conectados por Martín Severo, que creo que fueron los golpes más certeros que se vienen dando en esta pelea, ya que el boxeador argentino atina a una defensa y cuando puede sacar un contragolpe, lo hace. Y lo hace en forma desprolija, como buscando apoyar su cuerpo, su humanidad sobre el boxeador salteño Martín Severo, que está allí recibiendo las indicaciones de su técnico en estos momentos, que es Rubén Cafetera Silva. Ya está Martín Carnevale, centro del cuadrilátero. Estamos esperando la señal, entonces, de los segundos afuera. Y se viene, entonces, el tercer round. Ahí está, entonces, tercer round. Centro del cuadrilátero para Martín Severo, sale golpeando a derecha e izquierda. Este es el round que Martín había prometido en el nocaut. Vamos a ver qué pasa. Allí está, entonces, el argentino buscando metersele por debajo y trabajando con todo el antebrazo y también, en cierta manera, también intentando colocar el codo sobre la humanidad del boxeador salteño. Allí está Martín Severo cubriéndose muy bien el punteo del boxeador argentino. Lombardo, quien nos llega a destino, ahí está, buscó la parte blanda, trabajando de forma muy inteligente nuestro Pugil salteño. Allí busca golpear abajo nuevamente la parte blanda de Martín Severo, pero se cubre muy bien el boxeador argentino. Allí están cubiertos. El paso atrás, el break, ahora sí, el pase nuevamente para que comiencen a boxear. Martín Severo puntea con el jab de izquierda. Martín Severo se cubre muy bien. El boxeador argentino ahí intenta con un 1-2 que nos llega a destino. Ahí está Martín Severo marcando puntos, golpeando en el momento exacto. Y ahí está, lo retira un poquito, lo saca. Y ahí va Martín Severo buscando conectar golpes. Y lo deja trabajar al boxeador argentino que tira golpes, pero quedan todos en los brazos o en los guantes de nuestro Pugil salteño. Ahí está, ataca nuevamente Martín Severo. No le sale ese repiqueteo de golpear abajo y arriba, hacer el 1-2. Y bueno, ahí tiene que intervenir nuevamente Martín Carnevale. Le dio el pase, conectó también un golpe bueno el boxeador argentino. Ahora trabajando con el jab, cuando le cambia la guardia lo complica a nuestro Martín Severo, el boxeador argentino. Yo creo que ahí tendría que reaccionar un poquito el rincón de Martín Severo. Ahí está, lo está complicando cuando cambia la guardia. Cambió la guardia y lo complicó. Y está conectando los mejores golpes ahora el boxeador argentino. Se mueve muy bien Martín Locosevero, ahí va punteando de derecha a izquierda. Golpeando ahora cuando lo amarra el boxeador argentino Lombardo a Severo. Ahora buscando nuevamente conectar el golpe que no llega a destino. Tampoco llegan a destino los golpes del boxeador Miguel Lombardo. Punteo de izquierda, como siempre, su característica que es de Martín el Loco Severo. El break, ahí está de Martín Carnevale. El pase y ahí están peleando nuevamente. Intenta abrir la guardia con golpes de izquierda, pero nuevamente va al amarre continuamente el boxeador argentino. Ahí está interviniendo nuevamente Martín Carnevale. Tiene bastante trabajo en estos momentos. Este árbitro de la Federación Uruguaya de Boxeo que se ha llegado hasta salto. Señal ya de los últimos 10 segundos. Allí está, bajan los guantes Martín Severo, toma aire y lo ataca nuevamente el jab de izquierda que no llega a destino. Suena la campana, termina el tercer round. Mirando en el tercer round. Notable. Allí estamos observando nuevamente entonces lo que ocurría en este tercer round a través de Canal 5 y Canal 120, Cablevisión Salto en HD, la más alta tecnología. Entonces, para que usted pueda tener todos los detalles, todo lo que viene sucediendo en esta noche aquí en el Club Salto Uruguay. Y en esta velada que es organizada por el Club Salto Uruguay con el apoyo de la Intendencia de Salto Casa de los Deportes. Allí está entonces. Cuarto y último round. Con el cuarto y el último round. Ya salió Martín Severo buscando el centro del cuadrilátero como siempre, pero amarrando el boxeador Miguel Lombardo a nuestro pujil salteño. Allí va Martín Severo, queda un golpe fallido en el aire, intenta un cross de derecha el argentino que tampoco llega a destino. Ahora se trenza en centro del cuadrilátero. El argentino intentando trabajar con el jab, nuevamente van a trabarse. Allí están entonces cabeza contra cabeza, cuerpo contra cuerpo. Por la humanidad de estos dos boxeadores que vienen preparando lo que va a ser dentro de instantes nada más. El combate femenino entre Soledad, Macedo y Mariela Rivera que llega desde Bolivia. Veremos cómo se presenta esta boliviana ante nuestra negra salteña, la Sole. A ver, allí tiene que intervenir Martín Carnevale. Le da el pase nuevamente. Centro del cuadrilátero. Buenos golpes conectados por parte del boxeador salteño que levanta la tribuna. Allí está amarrándolo el boxeador Lombardo a Martín Severo. Sintió los golpes, tiene que intervenir nuevamente Martín Carnevale. Allí está entonces buscando nuevamente Martín Severo. Levanta un poco las manos Martín porque el argentino está buscando un solo golpe, que es un cross de izquierda. Y se ve porque hace instantes y en otros rounds también buscó, está buscando solamente un golpe. Allí está trabajando, amarra el boxeador argentino, pero golpea muy bien Martín el loco severo. Ahí levanta la gente también a las tribunas aquí en el club Salto Uruguay. Se van contra las cuerdas, rincón neutral. Traba continuamente el boxeador argentino. El boxeador uruguayo es el que quiere buscar el combate. Busca el combate, el boxeador argentino no lo hace centro del cuadrilátero para ambos boxeadores. Allí está, golpe que quedó perdido en el aire. Una lástima de Martín Severo. Martín Severo ahora provocándolo para ver si puede distraerlo. Bajar la guardia y sacarlo de su plan a Lombardo, su plan de defensa continua. Ahí conecta un golpe entre el hombro y el pómulo de nuestro boxeador salteño. Allí está amarrándose también, buscando agarrarse de las cuerdas Lombardo. A ver, tiempo pide y le dice que no se tome de las cuerdas al boxeador argentino Miguel Lombardo. Allí está Martín Severo buscando un golpe. Buscando, conectando ahora, abriendo la guardia de izquierda. La gente lo aplaude. Allí está nuevamente la izquierda de Martín Severo. No lo puede abrir esa guardia. Continuamente Movedizo el boxeador argentino Miguel Lombardo. Trata de conectar un 1-12 que nos llega a destino el argentino. Pero sí un golpe por parte del boxeador salteño. Ya está la señal de los últimos 10 segundos. Está terminando, palo por palo, golpe por golpe. Contra las cuerdas ahora Martín Severo. Y sonora Campana. Y terminó, terminó esta pelea. Nos vamos a estar trasladando hacia el cuadrilátero para ya volver con ustedes con la lectura de las tarjetas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Vamos al fallo de las tarjetas. El aplauso de todos ustedes para ambos boxeadores, Severo y Lombardo. Tarjeta del jurado, número uno, ganador, Severo. Tarjeta del jurado, número dos, ganador, Severo. Tarjeta del jurado, número tres, ganador, Severo. Ganador y en fallo, unánime, Martín. ¡El boco, Severo! ¡Gracias! 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 Bueno, aquí ya sobre el cuadrilátero, una pelea difícil, Martín. Sí, la verdad que me complicó mucho, más allá porque es zurdo y bueno, digo, no estoy acostumbrado a pelear con muchos rivales zurdos, pero hice lo que pude. Y bueno, está. En el segundo round fue que te empezó a complicar la pelea cuando empezó a cambiar la guardia. Sí, la verdad que sí, en el segundo sí, me complicó hasta, en realidad me complicó desde el segundo hasta adelante, viste, porque ya empezó con el ser pícarón ahí, se empezó a mover y eso. Y bueno, la verdad que hice un poquito de esfuerzo, metí de mí y bueno, logré ganarlo. Bueno, Martín, lo que se viene ahora en el futuro, el 28 en Bolivia. Sí, ahora, bueno, a descansar, prácticamente nada vamos a descansar, digo, vamos, nada, porque para mí esto fue, digamos, un guanteo, digo, ¿tá? Y bueno, y ahora, el lunes ya full en el gimnasio y bueno, prepararnos para el 28 de octubre que tenemos el título latino en Bolivia. ¿Ya sabés algo de tu rival? No, la verdad que no, no sé nada todavía, pero la semana que viene ya me empiezan a mostrar videos y fotos de él y eso. Bueno, Martín, a disfrutar con tu gente, que vino a apoyarte, como siempre, en masa. Así que, bueno, las felicitaciones de parte de todos nosotros, el equipo que compone Canal 5 y Canal 120 de Cable Visión Salto en HD. Bueno, muchísimas gracias, Abel, a vos más que nada, que siempre me estás apoyando en este deporte. La verdad que más allá de que tu trabajo, aparte de eso, sos mi amigo, digo, nos conocemos ya hace rato, esos gritos que me pegás en el barrio. Y bueno, la verdad que eso, está bueno. Sos un buen compañero, un buen amigo y te agradezco mucho el apoyo que siempre estás. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Y bueno, a descansar un rato y a volver a entrenar nuevamente. Notable, una excelente pelea. Dentro de instantes nada más, vamos a volver con el combate que sería prácticamente de semifondo con Soledad Macedo y Mariela Rivera. Rojo Pasión Rojo Pasión Te llama con el sabor de sus platos gourmet, además de sus carnes, sus patas y su chivitería. Abierto todos los días, al mediodía y a la noche. Rojo Pasión Un lugar excepcional En la prueba de Blandengues y Diagonal Centenario Con envíos al 4734-5058 Para comer lo mejor Y como te sugere, al mediodía y a la noche. Con la promo viví tu momento de Pepsi. Puedes ganar miles de premios. Busca las tapas violetas de litro y medio. Si debajo de las tapas dice una de estas opciones, ganaste otra. Si tiene un código, ingresalo acá y jugá por cientos de experiencias para romper la rutina. Viví tu momento. Seguimos recuperando arterias de nuestra ciudad. Avenida Reague fue reconstruida nueva. Los trabajos comprendieron mejoras del pavimento, recuperación del cantero central, instalación de cartelería, pintura de cebras, demarcación de la senda sur y norte, colocación de semáforos en Washington Beltrán, limpieza de desagües pluviales y bocas de tormenta. Una obra que jerarquiza el acceso a la ciudad, facilita la circulación de vehículos y ofrece mayor seguridad a los peatones. Salto trabaje y crece. Gobierno Departamental. Ahora en Óptica Florida el 2x1 es para vos o para quien vos elijas. Regalale a mamá, porque sí. A una amiga, porque sí. A tu novio, a tu abuela, a la nena de al lado. Regalale a ella, a él, al de más acá, al de más allá. Al que quieras, porque sí. Con el 2x1 de Óptica Florida vos elegís a quien le regalás el segundo. Óptica Florida. La cadena de ópticas más grande del país. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca de tu casa, o de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima. Abrida Barbieri y Blandengues. Teléfono 41310. Distribuidor en salto de Lubrax. Continuamos en esta noche de boxeo. Primero fue el campeonato de los barrios. Ahora ya acercándonos al momento culminante, al combate de fondo que todos estamos esperando. Pero también estamos expectante. Ya están prontas las damas. Le damos lugar entonces. Y paso a las damas en esta noche de boxeo. Con la organización del Departamento de Deportes. Intendencia de Salto. Y con el apoyo del Club Salto Uruguay. Ya vamos a comenzar a recibir a quien llega desde la provincia de Venida. Llega desde la República Bolivariana de Bolivia. Mariela recibos en el rincón de color rojo. ¡Mariela! 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 Es Salteña. Ha llevado nuestra bandera por todo el continente sudamericano. Desde Argentina hasta México. Argentina, México y tantos otros lugares más han recibido a nuestra negra Salteña. Fuerte el aplauso para Soledad, la negra Macielo. Presentación oficial. Rincón de color rojo para Mariela Rivera. Llega desde Bolivia, acusó en la balanza 51 kilos, 500 gramos. 5-1, 500. Rincón de color azul para Soledad Macedo. Acusó en la balanza 52 kilos, 200 gramos. 5-2, 200 gramos. Será árbitro de este combate pactado a 4 rounds de 3 minutos de combate por uno de descanso, el señor Wilmer Pintos. Todo pronto entonces. Las instrucciones como siempre de rigor por parte de Wilmer Pintos. Y nosotros que nos preparamos para decir segundos afuera. Primer round. Y ahí está la campana entonces. El primer round y comienza la acción. En el cuadrilátero aquí en Saldo Uruguay. La salona negra que hoy se está estrenando también. Buen porte físico, lo que podemos observar de esta peleadora boliviana. Soledad Macedo, como siempre, yendo al frente. Con las indicaciones que estamos observando de parte de Rubén Silva. Parece que por momentos que quiere subirse él también en el cuadrilátero. Ha tenido bastantes ofertas para volver a pelear cafetera, pero las ha desechado. Ha puesto por delante primero su salud. Y bueno, y la familia también, que es lo más importante. Allí está entonces, en primeros segundos. Este primer round de esta pelea que está pactado a 4 rounds. Allí está Soledad Macedo castigando a la boliviana. La gente que se levanta en la tribuna del Club Saldo Uruguay. Y es muy expectante para ver qué es lo que puede dar Soledad Macedo. Y lo que puede dar también la boxeadora boliviana. Que está con atuendos muy llamativos en esta noche. Mariela Rivera. Allí está entonces Mariela Rivera tratando de conectar golpes boleados. No llegan a destino. Soledad Macedo con los ojos bien abiertos. Buscando dónde poder conectar su golpe. Trabajando con el jab, como siempre, de derecha. Y ahora trata de conectar de izquierda a izquierda a derecha. Van al palo por palo. Traba la boxeadora boliviana. Tiene que intervenir. Wilmer Pinto. Se le da el pase nuevamente. Allí está en centro del cuadrilátero para Soledad Macedo. Se va sobre el rincón de color azul. Boxeadora boliviana. Está sonando ya la señal de que está por finalizar este round. El round número uno. Y terminó el round número uno. Ahí está. Entonces, saludan. Y a los rincones se van ambas boxeadoras. Estamos esperando a nuestros compañeros en el móvil. Allí están, entonces, la repetición. Podemos ver cómo la boxeadora boliviana intenta con los derechas. Está prácticamente siempre tratando de conectar boleados sobre la humanidad de Soledad Macedo. Y en Soledad Macedo, con un brazo quizás un poquito más largo que la boliviana, la intenta siempre mantener a distancia. Podríamos decir que este round es un empate para nosotros. Vamos a ver, una vez que comencemos ya a cambiar el aire. Son cuatro rounds, decíamos, cuatro rounds. En estos momentos está sonando la campana de dos minutos. Hoy, bueno, hubo ese pequeño cambio que se realizó, entonces, claro que las damas es un minuto menos en el boxeo profesional también. Allí está, muy buenos golpes conectados por la boxeadora boliviana sobre la humanidad de Soledad Macedo. Le entró un golpe recto por dentro, ahí entró por segunda vez, le encontró dónde estar conectando. Ahí vemos que trabaja siempre la mano derecha la boxeadora boliviana. Ahí va con la derecha nueva en punta, adelante. Soledad Macedo ahora tratando de trabajarla como lo hizo en el primer round, manteniendo la distancia con el chap de derecha. Ahí ahora cruzan golpes ambas boxeadoras. Super boxeo para Soledad Macedo en su atuendo de color rosado. Y bueno, y la boxeadora boliviana con esos brillos tan particulares que le cuelgan. Y también una muy buena preparación física. Nos decía hace unos días atrás la boliviana que tiene gimnasio en el cual practica fitness y se nota, se nota y de buena manera. Boxeadora que también ha llegado a la República Argentina y que se ha enfrentado a muy buenas peleadoras, a muy buenas boxeadoras en la República Argentina. Bueno, y en esta oportunidad por primera vez llegando aquí a Uruguay y lo hace en salto. Ahí está entonces, nuevamente, prácticamente se está repitiendo cómo comenzaba el round. La boliviana siempre tratando de conectar ese recto de derecha que ha llegado en un par de oportunidades sobre el pómulo de Soledad Macedo. Allí está, bien cubierta la sole, pero la boliviana también busca desconectar sus golpes, muy movediza también, buena preparación física. Ahí va en el palo por palo, al dame que te doy, suena la campana, termina el segundo round. Muy bien, mucho público en el Club de Soledad Uruguay y también todo el público expectante observando también a través de la pantalla gigante que tenemos aquí en el Club de Soledad Uruguay las instancias de este segundo round. Ahí podemos ver, como siempre, la boxeadora boliviana intentando siempre con ese recto de derecha que ha llegado a destino en un par de oportunidades sobre la humanidad de Soledad Macedo, pero Soledad Macedo también, como siempre, como es su característica, tratando de abrir un poco la guardia con jab de derecha, izquierda, pero no logrando concretar el golpe que pueda marcar. Ahí están los rostros de ambas boxeadoras, está sonando la campana y bueno, se viene otro round. Vamos entonces, suena la campana, ya está en marcha entonces este round, nuevamente centro del cuadrilátero para Soledad Macedo que busca abrirle la guardia a la boxeadora boliviana, pero de contragolpe siempre la boliviana saca quizás a otra vez, contragolpea y esa mano boleada de derecha sobre la humanidad de Soledad Macedo que no está convenciendo mucho al rincón de la uruguaya. La boliviana ahora con un boleado, que la gente aquí salió el U, pero pasó de largo. Por suerte y para los intereses de la boxeadora salteña, que ahora va en busca de la chica boliviana, centro del cuadrilátero, ahora para la Soledad, nuevamente bien presentada ambas boxeadoras. Allí está Rafael, quiero decir Rubén Cafetera Silva, dándole indicaciones también para ver de qué manera poder abrir la guardia y poder contrarrestar los golpes de la boxeadora boliviana que ahora puede conectar un golpe en la parte blanda de Soledad Macedo. Ahí la Sole también sabiendo que tiene que ir para adelante, bueno, se empieza a buscar de conectar golpes y tirando una mano tras otra, o sea, derecha-izquierda, izquierda-derecha. Ahí la podemos observar, ahora intenta nuevamente con el jab de izquierda, tratar de abrirle la guardia a la boxeadora boliviana, ahí está en rincón neutral, agachó su cabeza a la Soledad y fue para adelante, casi lo lleva por delante la boliviana Wilmer Pintos, da el paso al costado del Wilmer como su viejo tiempo de boxeador, la dejó pasar, allí está en centro del cuadrilátero nuevamente para la Soledad Macedo, guantes rojos también, al igual que la boliviana, y está sonando ya la campana para anunciar los últimos 10 segundos, ya se está yendo un round más entonces, y finalizó, finalizó este round, vamos a ver entonces cómo se plantea el último round que vamos a estar viviendo dentro de instantes nada más. Notable, ahí están entonces las repeticiones, ¿qué decíamos nosotros? Esos boleados por parte de la boxeadora boliviana, sobre la humanidad de Soledad Macedo que yo creo que agacha mucho la cabeza, allí están nuestros compañeros, bueno, buscando un poquito la tarjeta de Martín Carnevale, ahí vemos a la Soledad Macedo, ojo, ojo, mirá que esto no está nada fácil, parece que le está diciendo Rubén Silva a la Soledad Macedo, ahí está la campana entonces. Segundos afuera, cuarto y último round. Ahí está entonces, cuarto y último round, para Soledad Macedo, y para Mariela Rivera, allí está la Soledad ahora saliendo, tratando de contrarrestar, pero también la boliviana tiene lo suyo, la mantiene a distancia, la Soledad que queda con los golpes perdidos en el aire, esa llave de derecha, ahí va buscando el cross, que nos llega a destino, se va contra las cuerdas, la boxeadora boliviana, nuevamente la Soledad, tratando de llevársela por delante, como siempre, a puro ímpetu, a pura garra y corazón, podríamos decirlo, de la Soledad, pero la boliviana, una contextura física muy buena, podríamos decirlo, para este deporte del boxeo, ahí está Soledad Macedo conectando un 1-2 sobre la humanidad, sobre la parte blanda de la boxeadora boliviana, que ahora hace fintas, deja cruzar al aire, uno o dos golpes por parte de nuestra negra Macedo, allí está entonces, contra las cuerdas siempre la boxeadora boliviana, los ojos bien abiertos para ambas boxeadoras también, ahí está entonces, tratan de conectar el golpe a derecha e izquierda, ahora va con ese recto derecha, ahora va con un golpe a izquierda, que llegó a destino sobre el rostro, la sorprendió a Soledad Macedo, ahí está la boliviana siempre, a ver, contragolpeando, ahí trata de salir del asedio de la boxeadora salteña, la boliviana, busca nuevamente Soledad Macedo, llevarla por delante a la boxeadora boliviana, la boxeadora boliviana se defiende, pero también con muy buen ataque, no hay mejor defensa que un buen ataque, se dice por ahí, y acá lo está aplicando un poco esta boxeadora boliviana, que ahora la saca para el centro del cuadrilátero a Soledad Macedo, quiere salir de contra las cuerdas, ahí sonó ya el anuncio de los últimos 10 segundos, está terminando esta pelea, se levanta la tribuna en aliento a nuestra salteña Soledad Macedo, y terminó, terminó esta pelea. Y nos vamos a las tarjetas, vamos a ver qué es lo que dicen. Esperando el fallo de las tarjetas de los señores integrantes del jurado, José Rodríguez Soria, el señor Wilton Tito Viñolo, y el señor Martín Carnevale. ¡Gracias! 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 ¡Fallo de esta pelea! ¡Fallo de esta pelea! ¡Tarjeta número uno, ganadora, Soledad Macedo! ¡Tarjeta número dos, Soledad Macedo! ¡Tarjeta número tres, Soledad Macedo, ganadora y en fallo unánime! ¡Soledad La Negra Macedo! ¡Tarjeta número dos, Soledad Macedo! Agropecuaria Salto ¡Hortícola y frutícola! ¡Por investigación! ¡Por transmisión de tecnología! ¡Por espacio! ¡Por fácil ingreso! ¡Con balanza para camiones y estacionamiento seguro! ¡Apuntamos a la calidez humana y al mayor servicio! Desde La Gaviota ¡Vamos por más! ¡Visítenos! Agropecuaria Salto Ruta 3 Epascual Arriague Teléfono 473-26-800 y rotativas Celular 099-73-90-90 las 24 horas Afiliese ya Si usted tiene entre 0 y 60 años, durante 12 meses paga el 50% de la cuota Desde los 61 años, durante 6 meses paga el 50% de la cuota El médico a su casa las 24 horas del día Además, importantes beneficios Policlínicas gratis en Medicina General Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales Electrocardiogramas, control de presión arterial, inyectables, curaciones Su vida en manos de un calificado equipo médico Con 34 años de experiencia Afíliese y siéntase protegido Unidad Cardiorrespiratoria Móvil Confiable, rápida y eficiente Ahora en Subway estamos más wow que nunca Tu sap de jamón de 15 centímetros a tan solo 68 pesos Y agregale los ingredientes que más te gusten Wow! Ponele pepino, lechuga, tomate, cebolla, morrón, pepinillo, aceitunas, ají y mucho más Súper rico Tu sap de jamón de 15 centímetros a tan solo 68 pesos Más wow que nunca Wow! Solo en Subway Rojo Pasión Rojo Pasión Un lugar excepcional En la prueba de Blandengues y Diagonal Centenario Con envíos al 4734-5058 Para comer lo mejor Con la promo viví tu momento de Pepsi Si puedes ganar así Puedes ganar miles de premios Busca las tapas violetas de litro y medio Si debajo de las tapas dice una de estas opciones Ganaste otra Si tiene un código ingresalo acá Y jugá por cientos de experiencias para romper la rutina Viví tu momento Pepsicola Ya llegando al momento culminante, podríamos decirlo esta noche, estamos esperando ya a los boxeadores sobre este cuadrilátero. Vamos a estar ya diciéndoles que al rincón de color azul va a estar yendo el boxeador boliviano, Ricky Torres Y al rincón de color rojo nuestro salteño Rafael Sosa Pintos Nos están haciendo seña que aguantemos un par de minutos Lo que si podemos decirle de que, bueno, lo que nosotros pudimos ver en esta pelea Un fallo muy ajustado por cierto Estuvimos luego conversando un poco con jurados de la talla como lo es Martín Carnevale Y bueno, más allá que Martín también le dio ganado los tres rounds Pero también muy ajustada la diferencia Pero la gente aquí está expectante con lo que va a pasar ya en esta pelea de fondo Entre Rafael Sosa Pintos y Ricky Torres Un boxeador boliviano al cual lo vimos muy fuerte, lo vimos muy decidido Y por supuesto veremos entonces y que aquí en el cuadrilátero, como se dice Cuando suben al ring, cuando te sacan ese banquito Quedás solo frente a tu rival, bueno, ahí es cuando se ven los pingos, podríamos decirlo ¿Qué les parece compañeros si nos trasladamos un poquito así al rincón? Y vamos a estar conversando en instantes con Martín Carnevale Árbitro de la Federación Uruguaya de Boxeo Antes que nada tenemos que darte la bienvenida a Salto, por supuesto Bueno, buenas noches, la verdad que muy contento de estar nuevamente aquí en Salto Siempre me reciben muy bien y disfrutando de una nueva velada Martín, ¿cómo se está definiendo el boxeo en estos momentos aquí en Uruguay? Y bueno, creo que hay un recambio de boxeadores profesionales a nivel global del Uruguay Y bueno, con la expectativa de que surjan nuevas figuras Y que los experientes, como los Sosa Pinto, transmitan a estos muchachos nuevos que se vienen Toda esa experiencia, pero el boxeo siempre está con ese fuego vivo Nunca se muere porque vos viste la tribuna hoy como estaba Enaltecida con todos estos muchachos que están haciendo sus primeras armas en el amateur Así que el boxeo tiene para rato todavía ¿Cómo viene trabajando la Federación Uruguaya de Boxeo? Bueno, ahí es un tema medio escabroso Se está tratando de armar una comisión nacional de boxeo profesional Y que la Federación solo tenga entidad en la parte amateur Y está saliendo medio a los tumbos, hay que ser realistas Hoy por hoy estamos en crisis con una Federación que no hay elecciones Pero bueno, están manos de los políticos, de la Secretaría de Deportes A ver qué podemos cambiar Pero bueno, se precisan nuevos directivos y gente nueva, ¿no? Que desde su punto de vista, usted es vinculado toda una vida, creo A este deporte del boxeo ¿Qué es lo que se está necesitando? Además de un poquito del apoyo, podríamos decirlo político Pero también hace falta las personas que se arrimen a una Federación tan añeja Con más de 100 años como es la Federación Uruguaya Sí, tenés toda la razón Es muy difícil conseguir directivos de CEPA, ¿no? Porque boxeadores se hacen, pero directivos es difícil No hay una escuela de directivos Y se precisa gente con experiencia que quiera dar una mano Y el apoyo, obviamente, del Estado también, ¿no? Digo, ustedes acá en salto, salto de deporte Salto, ya sabemos que es deporte Y tiene mucha actividad de boxeo Necesitamos que todo el país se copie un poco de los departamentos que hacen boxeo Como Salto, como Colonia Y bueno, como vos decís, falta un poquito de apoyo Y bueno, también las entidades privadas que apoyen monetariamente Porque siempre se precisa de dinero, ¿verdad? Gracias Martín Carnevale y bienvenido a Salto nuevamente Bueno, es un gusto estar con todos ustedes Notable, ya prácticamente entonces Ahora trasladándonos Ya a lo que será el centro del cuadrilátero Damas y caballeros Llegamos Llegamos Al momento culminante En esta noche La noche De las narices rotas La noche De los nietos La noche del boxeo Vamos Vamos A comenzar A recibir A quien llega Desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia El ¡Fotunidad! ¡Fortunidad! ¡H Office Sales! Ricky Torres, sobre el cuadrilátero, aquí en el Club Salto Uruguay. Y el Saltenio ha paseado la bandera de Salto y la bandera de la República Oriental del Uruguay por todo el mundo, desde África, Europa, el continente americano, todo ha sabido aplaudir de pie a la locomotora Rafael Sosa. ¡Priento! Presentación oficial, Ricky Torres, su récord oficial, 26 peleas y ganadas, 17 de ellas por knockout, tiene 8 combates perdidos y un empate. Y acusó en la balanza 76 kilos, 700 gramos, 76, 700. Rincón de color azul para Ricky Torres. Rafael Sosa Pintos, 55 peleas ganadas, 22 de ellas por knockout, 13 combates perdidos. Rincón de color rojo para Rafael Sosa Pintos. Quedá a Cusó en la balanza 75 kilos exactos. Combate este pactado a 8 rounds de 3 minutos de combate por 1 de descanso. Serán árbitros, señor Wilber Pintos, José Rodríguez Soria y Wilton Tito Viñolo. Árbitro Martín Carnevale, disfruten ustedes de este combate de fondo. Ahí está entonces, lo esperado por todos, combate de fondo de rojo, con el escudo de salto Rafael Sosa Pintos. De azul, el boxeador boliviano Ricky Torres. Allí está Ricky Torres haciendo fintas, buscándolo al boxeador salteño. Es mucho más alto, como se pudo ver a través de las notas gráficas y de la conferencia prensa que se realizara en la Casa de los Deportes de la Intendencia de Salto. Allí está entonces, como siempre, como es la característica de Sosa Pintos, primer round de tratar de buscar, de abrir alguna guardia, de estudiar al boxeador boliviano que está con guantes de color verde y Sosa Pintos, guantes de color azul. Allí está entonces, se agacha demasiado Sosa Pintos. Allí el boxeador boliviano trabajando. Vamos a ver cómo se plantea la guardia en estos momentos de derecha, el boxeador boliviano. Sosa Pintos con los ojos bien abiertos, buscando alguna conexión. Ahí se encontró con una mano en el contraataque del boxeador boliviano Ricky Torres. Ahí Ricky Torres lo tiene contra las cuerdas, tira un golpe que queda perdido en el aire, queda suspendido en el aire. Ahí está Sosa Pintos intentando sacárselo de encima con el jab de derecha. Ahí empieza ese jab que siempre molesta tanto a los rivales, ¿verdad? Porque son golpes que van mellando, que van haciendo que duelan los brazos de los boxeadores. Allí está entonces, centro cuadrilátero. Momento para expectantes por parte de la tribuna. Por allá hay un grito, vamos Rafa. Ahí está entonces, siempre muy movidizo con sus brazos. El boxeador boliviano Ricky Torres. Ahí una mano pero muy débil que llega al rostro de Sosa Pintos. Ahí se traban ambos boxeadores pero se separa por sí mismo el boxeador salteño. Golpe que llega sobre el rostro de Ricky Torres por parte de Sosa Pintos. Muy tímido por el momento. Intenta un ataque Sosa Pintos pero inmediatamente ese paso atrás del boxeador boliviano. Ricky Torres lo deja, digamos, sin posibilidad alguna. Y por eso no es conveniente gastar energías. Ahí está Recon Neutral. Ahora se mueve nuevamente el boxeador boliviano. Intenta hacer fintas. Bueno, ahí está entonces ya la señal de los últimos 10 segundos. Palo y palo pasa de largo un golpe por parte del boliviano. Bueno, ahí termina el primer round. Ahí podemos ver el trabajo de los rincones del boxeador boliviano. Con su entrenador. Ahora Sosa Pintos. Reina la calma en el rincón del boxeador salteño. Y aquí tenemos nuevamente las repeticiones de las incidencias más importantes, podríamos decirlo, en lo que respecta a este round número uno. La gente disfrutando las tribunas, con las palmas, con la buena música que se pone aquí por parte del musicalizador. Campana. Segundo round. Ahí está el segundo round. Ya en marcha. Ustedes lo pueden disfrutar a través de Canal 5, Cablevisión Salto. Y a través de Canal 120 en HD, Cablevisión Salto también, por supuesto. Ahí está entonces, vamos a ver el boliviano. Sale activo, como siempre, con una guardia que molesta a cualquier boxeador. La guardia del boliviano, muy movedizo, con los brazos largos, intentando sacárselo encima a Sosa Pinto. Pero Sosa Pinto, como siempre, con su fuerza, con su ímpeto. Ahí ese boleado de derecha que no llegó a destino, que iba al rostro del boliviano. Ahí está en centro del cuadrilátero. Golpean, chocan las cabezas. Le da el pase nuevamente Martín Carnevale para que continúen boxeando. A ver, ahí está entonces el boxeador boliviano intentando conectar golpes bajos. Sosa Pinto se retrocede, busca el golpe exacto. Sosa Pinto conecta ahora dos golpes sobre el rostro del boliviano. ¿Quién se queja? Ahí está, buen golpe conectado sobre la mandíbula. Buen golpe conectado sobre la mandíbula del boliviano por parte de Rafael Sosa Pinto. Ahí está el conteo, 6, 7, el 8. Ahí está, estás bien, te encontrás bien, perfecto. En la mandíbula y voló el boliviano. Allí está Sosa Pinto nuevamente, centro del cuadrilátero con un 1, 2. Lo lleva contra las cuerdas, se viene el récord neutral. Ahí está, se cubre el boxeador boliviano. Lo trae nuevamente Sosa Pinto sobre las cuerdas, pero repica y el boxeador boliviano vuelve a contestar. Golpeó, golpeó bajo sobre la humanidad de Sosa Pinto. Ahí está buscando aire, está buscando aire. Lo recibió un golpe. Ahí está recibiendo castigo por parte del boxeador boliviano. Boliviano quien cae de rodillas. El boxeador boliviano cayó simplemente. Allí está entonces nuevamente le da el pase. Estamos en el segundo round y pedió pelear a 8 el boliviano. Ahí está Sosa Pinto conectando muy buenas derechas sobre la humanidad del boliviano. Ahí está el boliviano, trata de cubrirse. Ahí está, pone la rodilla en tierra. Segundo conteo. Va al rincón neutral Sosa Pintos. Ahí está, 7, 8. Vamos a ver, sí. Knockout técnico. Segundo round. Por parte de Rafael Sosa Pintos. ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso! También para este boliviano que vino a dejar todo, a entregar todo sobre este cuadrilátero aquí en el Club Salto Uruguay. Así está, como es de rigor, recibiendo las tarjetas, señor Martín Carnevale. A ver, Salto Uruguay, ganador. En el segundo round. Por knockout técnico. Rafael Sosa Pintos. Rafael, vamos a esta nota, entonces. Una pelea, bueno, que se terminó antes del tiempo. Tenemos que decirle a la gente que recibiste el desafío y lo aceptaste a 8 rounds por parte de Ricky Torres. Bueno, en el segundo round llegó el knockout técnico. Sí, la verdad que sí. Pensé que la pelea iba a durar más. Se me veía complicado un poco de entrada porque no podía encontrar la distancia. Y bueno, salí a tratar de meter ritmo y poder invocar alguna mano. Pero nada, por suerte el resultado quedó acá. Y bueno, agradecer a toda la gente que acompañó, a la Intendencia por el apoyo, porque sin el apoyo de la Intendencia creo que esto no salía. Y bueno, como te dije, a la gente, a todos los competidores que participaron hoy. Nada, un agradecimiento. Y bueno, espero que esto se vuelva a repetir. Rafael, mucho público acompañando en esta noche. La expectativa era muy grande y por suerte, bueno, el título, la pelea, el triunfo quedó aquí en Salto. ¿Qué tenés a futuro, podríamos decirlo? ¿Tenés algo en mente ya? No, no, ahora digo, a descansar un poco. A bajar las revoluciones que, digo, son un mes de mucha tensión por el tema de la organización. Todos saben que también estoy en el tema de la organización. Y bueno, a bajar un poco y a pensar y bueno, descansar y después ver qué sigue. Digo, sin duda que seguiré entrenando. Y bueno, es tratar de ponerme en la categoría que realmente peleo, que es en la de mediano, 72 y medio. Y volver a pelear en primer nivel. ¿El cuerpo sigue pidiendo cuadrilátero, sigue pidiendo gimnasio? ¿Hasta cuándo? No, yo creo que mientras tenga ganas de entrenar y mientras tenga ganas de seguir, voy a seguir. El día que se me vayan las ganas de ir al gimnasio, ese día tendré que dar un paso al costado. Muchísimas gracias, Rafael, y felicitaciones. Bueno, gracias a vos y gracias a toda esta gente que nos apoyó, como te dije. Y bueno, espero que se vuelva a repetir. El aplauso, a ver, para Rafael Sosopintos. Ahí está entonces. El agradecimiento a todos ustedes. Y por supuesto, cuando el boxeo nos vuelva a convocar, aquí estaremos. Pero aquí estamos viendo las secuencias de la pelea. Entonces, finalizando ya en el segundo round. Ahí podemos ver también que se encuentra ya recuperado el boxeador boliviano, Ricky Torres. Y bueno, ahora resta solamente comenzar la recuperación. Veíamos continuamente que el boxeador boliviano, bueno, buscaba complicar la pelea. Bueno, el plan de pelea le salió mal. Él tenía frente a un peleador, como lo es Rafael Sosopintos, que es un tipo que va al frente. Un tipo que boxea, sabe cuándo conectar los golpes, sabe cuándo atacar. Y sabe que tiene a todo un público salteño que lo está valentando aquí en el Club Salto Uruguay. El agradecimiento a todos ustedes por esta transmisión. Y bueno, una vez cuando el boxeo lo convoque, estaremos nuevamente junto a todos ustedes. Y por supuesto, gracias a Canal 5, Cablevisión Salto, y al Canal 120 HD de Cablevisión Salto, por darme esta oportunidad de estar junto a todos ustedes después de tanto tiempo de no estar relatando boxeo. Bueno, hoy lo volvimos a hacer. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Queda quieto, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Queda quieto, sí. Queda quieto, sí. Muy bien, cuando vamos. Queda quieto. Queda quieto. Gracias por ver el video.